Solo hay un lugar que me pongo de mis panes, ¡delicioso! ¡Moto Pan! Un pan de mi grupo, todos los amigos. ¿Tu hijo es tuyo, no Chavi? ¿Va a cumplir años? ¿Se encarga su pase de lluvia? ¿Damos el 20% de descanso? No lo dudes, Motopan es la mejor pananería del mundo. Mmm, ¡delicioso!